Nuevamente nos enlazamos con nuestra reportera María Esther Chávez, quien ahora se trasladó hasta el registro civil en el norte de Quito para informar sobre la extensión de horarios para la entrega de la cédula de identidad. Adelante, María Esther. Así es, Steven. Recordemos que tras un comunicado emitido que desde el primero de julio las personas no podrán utilizar su cédula de identidad caducada tanto en entidades públicas y privadas. Nos encontramos aquí en el registro civil para conocer los horarios de atención de esta entidad para poder acercarse a la ciudadanía a obtener su documento de identidad. Vamos a conversar con Marisela Loaiza. Ella es coordinadora Zonal 9 del registro civil. Hablemos un poco de los horarios de atención y de la afluencia de gente tras el comunicado emitido que ya no podrán realizar trámites con las cédulas caducadas. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, recordarle a los señores televidentes que los horarios de atención en nuestras 185 agencias a nivel nacional donde brindamos el servicio de cedulación están aperturados de lunes a viernes en el horario de 8 de la mañana a 5 p.m. A raíz del comunicado emitido, ¿cómo ha sido la afluencia de las personas para obtener su documento de identidad? Recordarles así también que las personas vulnerables, es decir, tercera edad, personas embarazadas y con discapacidad, pueden acercarse sin ningún turno, o sea, se les entrega un turno vulnerable y se las atiende directamente en módulo. En cuanto a la emisión de turnos, ¿se debe obtener estos en línea o las personas deben acercarse aquí directamente al registro civil? Claro, la obtención del turno se la hace a través de la página web de Registro Civil, www.registrocivil.gov.es, donde el usuario creará un usuario clave, valga la redundancia, y puede acceder a cualquier agencia cercana para la obtención de un turno. En caso de que se les dificulte el manejo de la página web, invitamos a los ciudadanos a acercarse a nuestras oficinas a nivel nacional para el registro y toma del turno. En caso de una persona no poder acceder a esto, ¿puede venir sin turno a atenderse acá? No, todas las personas necesitan un turno para ser atendidos. ¿Cuántas ventanillas están atendiendo ahora en este lugar? Y hablemos de la afluencia de personas. ¿Ha habido bastantes personas, ciudadanos, que se han acercado a obtener sus documentos de identidad? Sí, desde el día lunes ya tenemos afluencia de las personas. Como le indico, ya unos tienen turno, otros lo están solicitando aquí y se les está atendiendo. Actualmente tenemos 16 módulos de acedulación y 11 para pasaportes. Ya, hablemos también, se acercan elecciones. Estamos a exactamente un mes de las elecciones. ¿Cómo vamos a atender? ¿Habrán horarios extendidos, tal vez, para las personas que no tengan la cédula de identidad? Porque recordemos que la cédula de identidad podrá, bueno, la ciudadanía podrá acercarse a votar con la cédula caducada. Sí, de acuerdo al artículo 12 del Código de la Democracia, indica que todo ciudadano ecuatoriano se puede acercar a sufragar su voto contando con una cédula o con un pasaporte, sin importar la vigencia del mismo. ¿En cuánto a horarios de atención? ¿Va a haber horarios de atención extendidos? Sí, como registro civil estamos pensando en la ciudadanía y estamos planificando y oportunamente se les indicará qué sábados, de qué mes, se realizará la jornada extraordinaria. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, atención a las personas, amigos televidentes, el horario de atención aquí se mantiene de forma regular. Sé que tiene Steven preguntas en estudios. Marisela, tenemos una pregunta de Steven. Cuéntame, Steven. Sí, muchas gracias, Marisela, muchas gracias. Perdón, vamos a aprovecharnos un poquito de la paciencia de la funcionaria. Como para que quede claro todo, entonces, si la gente que tiene la cédula caducada se acerca a sufragar, lo puede hacer con normalidad. Pero, si es que va a hacer algún trámite, ya ahí ya no tiene validez. Más o menos esa es la duda que me vino cuando estaba justamente escuchando la entrevista. En estudios nos preguntan, la cédula que está caducada efectivamente ya no podrá ser usada en trámites, tanto en entidades públicas y privadas, pero en el momento de hacer el sufragio, las personas podrán usar esta misma cédula caducada. Explicamos un poco esto para que las personas y los televidentes nos puedan entender. Claro, las personas que aún no cuentan con un documento de identidad actual vigente pueden acercarse a emitir su sufragio con una cédula o con un pasaporte sin importar la vigencia del mismo. No tienen ningún problema acercarse con la cédula que ya la tiene caducada. ¿Qué trámites no pueden realizar las personas con la cédula caducada? No podrán realizar trámites bancarios, ni tampoco notariales, ni ningún otro documento donde se le solicite, sea una entidad privada o una entidad pública. ¿Sólo el sufragio? Solamente para el sufragio está permitido acercarse con la cédula o con el pasaporte caducado, no importa. Así es, entonces, amigos televidentes, ningún trámite bancario, notarial, no se podrán realizar con cédulas caducadas, más solo se podrá ir al momento del sufragio utilizando la cédula de identidad caducada o pasaporte que pueda ser verificada la identidad de cada una de las personas que se acerque al momento del voto. Con esta información, Cintia, yo me quedo contigo en estudios. Excelente, María Esther.